Hay Callejón de los Ríos Donde no quiero vivir Ay que no, ay que no Donde no quiero vivir Donde no quiero vivir Porque hasta el aire me falta Cuando me acuerdo de ti Ay de ti, ay de ti Cuando me acuerdo de ti Mira que cosa más triste Que no te acuerdes de mí Con lo que yo te querío Y me has mandado a vivir Al Callejón de los Ríos Dime tú cómo lo has hecho Para poder me olvidar Para poder me olvidar Dime tú cómo lo has hecho Para poder me olvidar Olvidar, olvidar Para poder me olvidar Para poder me olvidar Si yo te sigo queriendo Cada día más y más Más y más, más y más Cada día más y más Mira que cosa más triste Que no te acuerdes de mí Con lo que yo te querío Y me has mandado a vivir Al Callejón de los Ríos También vive la tristeza En el mismo Callejón En el mismo Callejón También vive la tristeza En el mismo Callejón Callejón, Callejón En el mismo callejón, en el mismo callejón El olvido, la tristeza me rompen el corazón Corazón, corazón, me rompen el corazón Mira que cosa más triste que no te acuerdes de mí Con lo que yo te quería y me has mandado a vivir Al callejón del olvido Vuelva a verita mía, que juro hacerte feliz Que juro hacerte feliz Que juro hacerte feliz si no te tengo conmigo De pena voy a morir De pena voy a morir Mira que cosa más triste que no te acuerdes de mí Con lo que yo te quería y me has mandado a vivir Al callejón del olvido Que juro hacerte feliz si no te acuerdes de mí